Bienvenidos a un nuevo video de Inteligencia Emocional. Hoy hablaremos de la determinación para lograr tus objetivos y su importancia. Comencemos. Muchas veces cuando las cosas no salen bien, buscamos un porqué. Buscamos culpables o simplemente decimos que tal vez lo que queremos no tenía que ser para nosotros y dejamos de luchar. Seguimos adelante sin aquello que deseamos o desearíamos porque perdemos la esperanza de conseguirlo. Pero déjame decirte que no es así como funcionan las cosas y si te fijas bien, tiene más sentido creer que no lo consigues porque lo estás rechazando sin darte cuenta. Ahora, cada vez que pienses que no puedes lograr lo que te propones también piensa que estás dispuesto o dispuesta a hacer para obtenerlo. Siempre hay que sacrificar algo para conseguir eso otro que vale más para tu vida. ¿Acaso crees que puedes sostener o hacer las mismas cosas sin hacer un mínimo esfuerzo? Te aseguro que nada en la vida llega por sí sola y tendrás que cambiar algo. Puedes reducir un poco el entretenimiento y dedicarle más a aquello que más quieres y menos a lo que ya sabes que no te dará eso que tanto deseas. También duerme y descansa más, así podrás tener mayor rendimiento en tus tareas para alcanzar tus logros. Puedes escribir lo que deseas e irlo mejorando cada día. Tómate unos minutos al día para anotar detalles de cómo mejorar tu objetivo. Recuerda que el éxito requiere perseverancia, paciencia y dedicación. No te rindas ante los obstáculos, sino que busca maneras de superarlos y sigue adelante. Mantén una actitud positiva y enfócate en lo que puedes controlar en lugar de preocuparte por lo que no puedes controlar. Finalmente, sé amable contigo y recuerda que los errores son oportunidades de aprendizaje. Aprende de ellos, ajusta tu estrategia y sigue adelante con determinación y confianza en ti. Tú puedes lograr lo que te propongas si te lo propones y trabajas por ello. Bueno, esto es todo en el video de hoy. No te olvides de suscribirte y activar la campanita para traerte nuevo contenido. Hasta pronto.